Con nosotros, Twitter, arroba, ecomedios, mil, dos, veinte. Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Hoy les propongo retroceder en el tiempo. Corre el año 2005 y dos jóvenes periodistas toman un taxi en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Están haciendo una investigación para un libro. Al descubrir que se dedican al periodismo, el taxista mira por el espejo retrovisor y les tira sin anestesia. Ustedes no tienen idea de la araña pollito que se llevaron para la capital. La araña pollito era Néstor Kirchner y todo su séquito. Mientras él se llevaron para capital, quería significar lo eligieron como presidente de la nación. En lo que duró el viaje por una fría y gris capital provincial, el taxista les describió con lujo de detalles El modus operandi que habían aplicado los Kirchner en su provincia. Algo que luego replicarían en la conducción del país. Eran años de fiesta consumista, de superávit gemelos, de la soja a 600 dólares y de crecimiento a tasas chinas. Por eso, muchos no quisieron creer en lo que unos pocos, como aquel taxista y parte del periodismo, advertían. Esa araña pollito gigante se comería al país y lo envolvería en su tela araña de populismo, corrupción y desprecio por la Constitución Nacional. Pronto llegaría el desencanto, como explican Pablo Gertzunov y Lucas Liach en su libro El ciclo de la ilusión y el desencanto. Pero ya sería demasiado tarde. ¿Por qué elegí esta introducción? Bueno, porque en un contrafáctico podemos retroceder la película hasta 2003. Y como en esos films de ciencia ficción, jugar con la idea de qué hubiera pasado si un hombre, en lugar de decir que no, hubiera dicho que sí. Ese hombre, amigos, se llama Mauricio Macri. Y su respuesta negativa estuvo dirigida en aquel momento a Eduardo Doaldi, que por esos días buscaba desesperado un candidato para ganarle las elecciones a Carlos Menem y ponerlo en el sillón de Rivadavia a su delfín. Y recordemos que Carlos Reutemann ya se había negado, aduciendo enigmático el lole, que había visto algo que no le había gustado. ¿Habría cambiado la historia? Nunca lo sabremos. Pero por estos días Macri se reprocha a que él no y se autoflagela porque cree que fue parte responsable de abrirle la puerta al kirchnerismo y con él al populismo que tanto rechaza. En honor a la verdad hay que decir que 15 años después volvió Macri a tener la oportunidad y tropezó con la misma piedra. Bajo otras condiciones, claro. Ahora él, con el bastón de mando, no supo, no quiso o no pudo hacer las cosas de tal manera que se le cerraran las puertas para siempre. A un populismo que está dejando a la Argentina piel y huesos. Él no niega este segundo error y esta segunda oportunidad perdida. Por lo que también se tortura por estos días. Aunque dice que se muestra optimista en el largo plazo y pronostica un proceso de deterioro constante e irreversible de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Quedará lugar después, según estima, a 20 años de un gobierno que ya no será populista y que encaminará al país hacia el desarrollo productivo. Las últimas tres han sido semanas de autocrítica para el expresidente. Como revela Martín Rodríguez Shebra en su nota de hoy en La Nación, con sus allegados, ensaya una autocrítica aún más amplia que la que se permitió en las entrevistas que concedió. En charlas privadas, lo han escuchado, lamentarse no sólo de las expectativas que generó al no blanquear la herencia recibida de Cristina Kirchner, sino de decisiones claves que tomó movido por el exceso de fe en lo que iba a provocar la llegada al poder de un proyecto pro-mercado. Hoy Macri evalúa como errores, escuchen bien, el levantamiento del cepo cambiario, apenas asumir, el establecimiento de metas inflacionarias, la devolución de fondos millonarios de coparticipación a las provincias, después de que la Corte reconoció reclamos sólo de Santa Fe, Córdoba y San Luis, y la carencia inicial de un ministro con mirada fiscalista empoderado para achicar el gasto. Todas medidas que agigantaron el endeudamiento, dice él, y el peligro de un crack, si se cerraba el grifo de financiamiento como finalmente ocurrió en 2018, llegó a admitir que no calibró el impacto simbólico negativo que iba a tener la solución que encontró para enfrentar aquella crisis, que no fue otra que volver al Fondo Monetario Internacional. El paso del tiempo, sin embargo, no lo hace arrepentirse de la estrategia electoral que terminó en derrota en 2019. Refuta a quien le recuerda el plan de Vidal para desdoblar las elecciones bonaerenses. Y también matiza la idea que expresó Patricia Brugelrich sobre la jugada maestra de Cristina Kirchner al poner a Alberto Fernández al tope de la fórmula. En su reconstrucción de aquellos días le atribuye más influencia a su fracaso, en su fracaso a la negativa de Roberto Lavaña de participar en una interna del peronismo alternativo que contuviera a masa. Miren qué curioso, una tercera vía competitiva, teoriza Macri, hubiera impedido el regreso del kirchnerismo al poder. Más contrafácticos, amigos. Contrafácticos que, claro está, solo hacen olvidar por un momento que quien está en el poder hoy es una coalición en la que domina el kirchnerismo, hijo de huevos que puso aquella araña pollito llegada de Santa Cruz. Muchos se preguntaban irónicamente, ¿se imaginan lo que habría sido un país en pandemia y con Macri? Esos mismos hoy no quieren ver que el gobierno que ellos apoyan manejó de la peor forma la crisis por la pandemia. Se jugó una ficha a quedar como uno de los pocos países a salvo del virus y le salió mal. Un infectólogo respetadísimo que formó parte del grupo de asesores del gobierno confesó esta semana en una reunión informal que él, junto con otros especialistas, sugirió no hacer una cuarentena tan extrema, sino aislar solo a población de riesgo y dejar trabajar a los que sí podían. Él dijo, no se podía contener al virus, era una utopía, al virus hay que dejarlo circular. Fue una locura encerrar a todo el mundo y paralizar la economía. Se debería haber dejado que siguieran trabajando aquellos que no tendrían riesgo, se les tendría que haber hecho los testeos correspondientes y sobre esa base ir aislándolos y restituyéndolos al trabajo. Pues bien, nadie quiso escuchar estos consejos y así se terminó. Con el país en el podio de infectados y muertes por millón y con una economía destruida, los huevos que plantó la araña pollito siguen haciendo daño en la Argentina casi dos décadas después. Si de economía se trata, hay que decir que la Argentina navega por estos días en medio de una inmensa olla a presión, regulada por una válvula llamada brecha cambiaria, que no es otra cosa que la diferencia entre la cotización oficial del dólar y su valor en el mercado paralelo. En los últimos días, esta distorsión no ha hecho más que crecer, pese a los intentos del gobierno por bajarla. Y eso se traduce en posible desabastecimiento, falta de precios ciertos, remarcación por cobertura, problemas para importar insumos y bienes, y hasta maniobras en el comercio exterior por sobrefacturación o subfacturación de operaciones que terminan por erosionar el superávit comercial y las reservas. El famoso perro que se muerde la cola. Nada que no se haya visto en la Argentina antes, pero esta vez hay que sumarle la agravante de la emergencia por el coronavirus, que obliga a emitir más pesos, que tarde o temprano se van al dólar y suman más presión a una olla que no se sabe cuándo va a estallar. Ante esta situación, el gobierno ensayó una serie de medidas que resultaron ineficaces hasta el momento. que la incertidumbre sigue en aumento. ¿Qué se debería hacer? Los economistas responden casi al unísono. Hay que atacar el fondo del problema y por lo tanto recortar el gasto fiscal. Algo en lo que los gobernantes vernáculos no han mostrado ser muy exitosos. ¿Hizo eso el gobierno? ¿Achicar el gasto? ¿Adivinen la respuesta? Por supuesto es no. Primero apeló a los controles, como advirtió que eso no resultaba, intentó por el lado de incentivar la exportación para obtener divisas. Eso tampoco funcionó, entonces decidió subir la tasa de interés, pero lo hizo a medias, tímidamente. Tampoco resultó. Entonces, ahora no le queda más que atacar el déficit fiscal. Algo que, si no hace, se hará solo. Como decía un periodista amigo, si no haces el ajuste, el ajuste lo termina haciendo el mercado. Resultado, la brecha se sigue ensanchando y el dólar blue ya rosa los 200 pesos. Los mismos que ironizaban con lo que sería atravesar una pandemia con Macri en el gobierno, también se tomaban la cabeza cuando en el gobierno de Cambiemos el dólar llegó a 40 pesos. No se los escucha hoy quejándose por la disparada del dólar paralelo. El tiempo corre y la válvula de la olla a presión en la que navega la economía argentina indica que el límite está cada vez más cerca. Solo queda saber si la tapa de esa olla volará de manera descontrolada o si se podrá al menos morigerar su trayectoria y evitar daños mayores. Es decir, el mal menor será administrar de la mejor manera posible los platos rotos y ya no evitar que se rompan esos platos. Algo que a esta altura parece imposible. Juguemos una última vez con el tentador contrafáctico. Enviemos desde el futuro a Mauricio Macri al año 2003 y hagamos que Dualde vuelva a preguntarle si quiere enfrentar a Menem en las elecciones presidenciales. Apretemos el botón del sí en lugar del no e imaginemos qué habría sido de la Argentina si como dijo aquel taxista de Río Gallegos aquella fría tarde el caudillo de Banfield no ungía como su delfín a la araña pollito que envolvió al país en su telaraña de populismo. También elijan estimados oyentes todo hay que decirlo qué error le recriminaría más a Macri aquel no de 2003 o el más cercano no supo no quiso no pudo de 2015 a 2019 empezamos así somos Pymes Radio El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comagüe por 780 pesos Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comagüe por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más Probalo gratis durante 90 días Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana www.telecomfibercorp.com.ar y tramita online A diferencia de nosotros A diferencia de nosotros los trabajadores comunes de a pie un político nos modifica la vida a los casi 45 millones de habitantes ¿no es cierto? Totalmente Totalmente Alejandra Me acordaba no sé si vos te acordás yo sé que vos sos muchísimo más chica que yo pero cuando hacía la alusión al contrafáctico y al enviar a alguien del futuro me acordaba de Terminator cuando mandan justamente mandan a las máquinas las mandas desde el futuro para cambiar la historia Sí, Charlie vos me estás escuchando yo estoy con algunos problemitas no te estoy escuchando ahora sí recién bueno nosotros seguimos desde nuestras casas vamos a contarles a los oyentes que todo esto que pasa tiene que ver con las conexiones también pero no sé si dijiste algo del comentario que te hice bueno fue muy interesante escucharte como siempre bueno muchas gracias sí te había dicho que me traía el recuerdo de Terminator justamente ¿no? cuando llega Arnold Schwarzenegger viene desde el futuro para cambiar la historia con otra por supuesto otra cosa pero bueno ciencia ficción pero era un poco eso ¿no? enviar un poder superior envía desde el futuro a alguien para que modifique el pasado y cambie la historia pero bueno sí no se puede hacer eso es lo que llamamos contrafáctico no se puede sería ideal pero bueno la situación mira vos también hablabas al principio y decías ¿no? como yo me imaginaba y recordaba los primeros informes del gobierno ¿te acordás? con esas famosas filminas mostrando el motivo y el por qué mantener esa cuarentena estricta y los números de Argentina bueno finalmente hoy estamos en el lugar de mayores contagios a nivel mundial no se podría hacer ese cuadrito en este momento no, no, no para nada para nada y está claro el error está claro el error que se cometió está bien que es el diario del lunes lo decimos siempre pero bueno será tema de debate para otro momento querida Ale creo que tenemos ya conectado a nuestro primer invitado de hoy así que vamos a ir a hablar con él quizás hablemos también de estas cosas ¿no? vamos a saludar a Paulino Rodríguez él es periodista y politólogo conocido por todos ustedes ahí lo pueden ver en A24 por supuesto y en muchos medios más ¿cómo estás Paulino? gracias por atendernos faltaba más gracias por la presentación enorme abrazo saludo grande buen día buen día hemos compartido ahí algún momento sé que sos futbolero después si nos queda un ratito picoteamos un poquito de eso pero vamos a ir a otras cosas que son bueno más de la coyuntura y más de lo que nos está pasando en los medios la política y la economía ¿cómo ves esto? que ahora se calmó un poco pero en las últimas semanas con no odio y demás e incluso algunos proyectos que se intuye se van a tratar en el Congreso para un poco maniatar a la prensa ¿cómo lo estás sintiendo vos Paulino? ciertamente con preocupación creo que es un terreno en el cual el gobierno va a insistir de manera denodada durante todo su proceso de gobierno la idea de que hay poderes fácticos que doblegan el poder político emergido de las urnas es bastante habitual en gobiernos que no le encuentran la forma a la administración económica de justicia a la comunicación que ellos pretenden o quieren dicho esto da la impresión que doblegar a la justicia poner los amigos ser ellos mismos la justicia y al mismo tiempo cooptar los medios de comunicación tradicional al menos que son los que por ahora se pueden cooptar en todo caso de manera más fácil entendiendo esto porque hay marcos regulatorios más estrictos que otros como son los medios digitales y demás hacia los cuales de todas maneras Nodio también apuntaba a diferencia de la ley de medios que lo dejó afuera lo cierto es que en el gobierno hay una pretensión siempre todos los gobiernos la tienen de controlar qué se dice y cómo se dice el apetito en gobiernos de esta índole es muy superior y efectivamente además los métodos suelen no ser los mejores más bien los peores así que yo creo que estamos en esa disyuntiva y en ese contexto y vamos a convivir con esto será Nodio será el artículo de tal cosa en medio de la reforma de tal otra va a ser yo creo persistente y una cuestión a observar casi te diría mensualmente dependiendo del humor social de la sociedad y el número en las encuestas que siempre y en general ponen nervioso a todos los gobiernos en particular si no los ayudan demasiado sí 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 está claro eso bueno nos toca navegar estas aguas fue muy duro la primera etapa del kirchnerismo ahora es distinta de la metodología pero yo recuerdo aquellos tiempos donde bueno de un momento para otro se hablaba hasta de la intervención de un diario que ya sabemos cuál es estuvieron a nada a centímetros de hacerlo pero bueno ahora parece que son otras las metodologías veremos qué pasa Paulino te quiero llevar al manejo de la pandemia ¿no? porque estábamos hablando ahí con Ale Dirasar mi compañera del manejo y de cómo la Argentina al final destruyó la economía e igual no tuvo éxito en el control del virus ¿qué opinás al respecto? vos hablás mucho obviamente con infectólogos con médicos con gente que está en el día a día bueno sería un osadía de mi parte plantearme un papel en torno a qué debió haber hecho la Argentina qué no debió haber hecho qué debemos hacer no debemos hacer pero si algunos parámetros como las generales de la ley nos comprenden a todos los periodistas que comunicamos y que obtenemos información y tenemos un mapa de control y por lo tanto opinamos te diría en líneas generales lo que hay si es mi plena convicción en términos de consensos es primero que la Argentina no abordó la pandemia desde una mirada integral sanitaria sino muy particular jesgada y focalizada en el virus en sí y la verdad es que la salud es un concepto mucho más abarcativo y mucho más amplio que implica otras patologías que implican convivir mientras el virus existe con otros tipos de tratamientos no sólo los oncológicos sino también los cardiológicos etcétera etcétera todo lo cual fue puesto en un segundo plano y genera también consecuencias y muertos el segundo aspecto es que no hubo una mirada multidisciplinaria no sólo ya un abarcativo en términos de salud sino multidisciplinaria con diversos actores sociólogos economistas psicólogos que pudieran abordar medidas pasado el impacto inicial el desconocimiento y el primer shock de aquella cuarentena inicial del 19 de marzo que le dio centralidad política al gobierno al presidente y conducción de la pandemia y de las medidas para gestionar la pandemia para que luego no se diluya como terminó ocurriendo digamos que terminó con un método que finalmente no fue apropiado porque además nunca hubo una salida en todo esto jamás hubo un plan para el día después tampoco cómo convivir con el virus era intentar obturar que el virus llegue una vez que llegó ¿qué hacemos? bueno esa pregunta no se formuló el 18 de marzo se empezó a formular tiempo después y aún hoy discutimos la presencialidad en las clases por ejemplo a siete meses y medio de aquel confinamiento mientras que ya tenemos el protocolo para que en diciembre o sea en cinco semanas un docente una docente un alumno una alumna un chiquito una chiquita comparta en una carpa con otras nueve personas o sea máximo de diez sus vacaciones pero no pueden en clase en un ambiente mucho más controlado con protocolos con distanciamiento etcétera compartir instrucción educación o algo lúdico al menos algo lúdico que recién incipientemente está empezando en algunos lugares así que yo te diría el segundo aspecto es esta mirada multidisciplinaria para el abordaje y como contexto final y último esta idea de compararnos que nos terminó la postre generando lo que ustedes escuché al final marcaban que es que cuando la comparación no te da entonces te replegás y hablas de otras cosas o haces como que el virus es parte de algo que ya está no puedo cambiarlo y entonces me dedico a hacer lo otro y por lo tanto ni siquiera lo anuncio como pasó con Alberto no en este último anuncio sino en el anterior y la verdad es que las cosas no se resuelven de esa manera o no se resuelven o no se agrandan o no se mejoran o no se empeoran por no hablarla lo que hay que hacer es hablarla discutirla resolverla porque además cuando uno patea y barre bajo la alfombra cuanto más tiempo pasa más compleja es esa solución y mucho más cara también y es lo que va a demostrar la crisis argentina en donde vamos a tener un PBI que caiga y en esto conocen más ustedes que yo más del doble del promedio mundial creamos una de las economías junto a Perú y Venezuela que más caigan en la región con el correlato que implica ese proceso de destrucción de riqueza que además está potenciado por otras condiciones más allá de la pandemia que son fenómenos domésticos y la multiplicación de la pobreza que ello deriva con el desempleo abierto más alto en mucho tiempo y con un desasosiego en términos generales ya como psiquis colectiva que realmente es muy perturbador para el ámbito de los negocios pero también para la vida diaria sí, sí el panorama es totalmente desolador Paulino te llevo con algo que dijo te llevo un poco más a la economía que ya hiciste igual una descripción algo que dijo Martín Barsavsky que a mí me pareció bastante apropiado pero quiero saber qué pensás vos que esto no fue una intención se dice muchas veces no, la intención del gobierno fue destruir a las empresas bueno Barsavsky lo que dice es que él no cree que haya sido a priori deliberado pero que dada la situación le conviene al gobierno o a su ala kirchnerista digámoslo también que sí que se destruya un entramado empresarial que ellos desprecian y que quieren hacer surgir uno nuevo ¿lo ves coherente eso coincidís con esa con esa visión? por lo pronto es una opinión que el tiempo dirá si es valiosa en su magnitud y profundidad y si es premonitoria o no lo que sí está claro es que el gobierno siempre tuvo antes y ahora antes digo con Cristina presidente ahora con Cristina en funciones Alberto presidente siempre tuvo en su en su cabeza la idea yo te diría de crear una nueva burguesía entre comillas reemplazar de hecho el instituto patria le endilgó a el propio presidente Alberto Fernández aquella foto del 9 de julio donde estaban los empresarios de aquí y ahora y le dijo con ese empresariado no hay que reconstruir la argentina hay que hacer un nuevo empresariado o sea que es evidente por cambiar los nombres ¿te acordás Carlos? totalmente le tiró de la oreja a Alberto en ese momento raro entonces hay una idea de reemplazarlos bueno sus amigos los Esquinazi los Cristóbal los Lázaro ponele más nombres y podemos poner algunos más y muchos más te diría bueno serían ideales que tengan situaciones de poder diferentes de hecho con Esquinazi ustedes recuerden un hecho histórico en la Argentina y absolutamente inédito bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el cual Esquinazi compra acciones de YPF sin poner un solo dólar 14,9% sin poner un dólar a cambio le da abrujo la idea de que el titular de Repsol en ese momento pueda girar utilidades y viviendos que le estaban impedidos en la Argentina y con esas utilidades por la participación accionaria que Esquinazi tenía Esquinazi repagaba en el tiempo lo que había comprado y que después amplió el 25% del total bueno esa era la idea de reemplazar dentro de la industria petrolera o tener dentro de la industria petrolera un control creciente en la empresa más importante en un aspecto y en un tema en el cual los Kirchner siempre tuvieron problemas que fue la industria de hidrocarburo porque ellos les apasionaba la idea de la rentabilidad que ese oro negro tenía por debajo de la tierra y generaba y al mismo tiempo la independencia que esa autonomía de recursos daba a quien tomaba las decisiones bueno así es que terminamos con la privatización primero la estatización después los fondos que nunca se explicitaron donde terminaron fruto de los 500 millones de dólares de la década del 90 que ustedes también conocen y tantas otras cosas sí y otro tanto pasó con varias empresas pero otra emblemática que es Aerolíneas Argentinas también en Aerolíneas Argentinas yo creo que en su momento creo que por un peso simbólico la compraron y se la entregaron a la Cámpora bueno en realidad la administraron porque la Cámpora viene a ser yo te diría la estructura política más sólida la que viene a superar con el kirchnerismo a la estructura anclada histórica retórica del peronismo tradicional al cual nunca Cristina Fernández de Kirchner adhirió más bien fue contestataria e inclusive ningunió como hasta las evidencias más brutales mostraron y efectivamente es el único sector político en la Argentina hoy que tiene una hoja de ruta que tiene un plan que en definitiva vuelve al poder con una lógica de crecimiento en términos de construcción y de cierto aprendizaje que los convierten mejores no peores y yo diría que es ahí donde hay que poner las miradas pensando en el futuro mediato de la Argentina si ellos van a ser los que superen el caudillismo de los intendentes del conurbano o no a propósito de validar el fin de las reelecciones y consolidarse ellos como estructura de poder en no mucho tiempo si logran imponer gobernadores más allá de algunos intendentes conocidos y si esa construcción puede además depositar en la Casa Rosada máximo 15 o no que a mi gusto es el ideal entre comillas de Cristina cediéndole el poder a su hijo como máxima expresión de la política por excelencia del siglo XXI en la imagen y en el imaginario de ellos desconozco pero yo diría que ahí a diferencia del pasado hay algo que yo observaría detenidamente sin tanto prejuicio y básicamente apuntando a esa lógica de construcción que me parece que es lo único que sobresale hoy en un gobierno que está en las condiciones que ya conocemos sí muy interesante lo que decís paulino para cerrar y darle paso te va a hacer una pregunta Alejandra Díazar pero te voy a decir que lo que hablamos antes de los nuevos empresarios tiene un nombre que ya se vivió en la Argentina y que se llama capitalismo de amigos correcto pero bueno te doy el pase ahora a Ale que te quiere hacer una pregunta paulino por favor ¿qué tal paulino? muy buenos días un placer escucharte me gustaría saber tu opinión ¿cómo lo ves a masa en todo esto? ¿cuál es el rol que estás viendo desde su lugar político y también al gobierno actual al presidente para los próximos meses? Uf ¿tienen dos horas de programa? ¿más o menos? Sí, dale, dale en lo que puedas gracias Ale por la pregunta un placer el placer también es mío mirá para ser breve o lo más conciso posible yo creo que Sergio está acumulando un poder político que lo consolida como el hombre de poder en la Argentina más importante es el que le permite el tejido de acuerdos y alianzas al oficialismo que el oficialismo no está pudiendo hacer porque Alberto se desdibujó dejó de ser Alberto el que le ponía el plus a la fórmula con Cristina y pasó a ser el ahijado político de Cristina y en todo caso el que gestiona en el día a día lo que otros deciden o resuelven salvo algunas excepciones más allá de si esto es mito o realidad más allá de si las decisiones la toma Alberto y las ejecuta Alberto mal o bien no importa etcétera lo que está claro que en el imaginario hay un poco de todo esto que Alberto aparece cada vez más cercano y por lo tanto dando explicaciones incluso al núcleo más duro del jimerismo etcétera y por lo tanto insisto pierde peso específico en esa coalición de gobierno y entonces ahí es cuando le queda el campo liberado a masa para hacer su propia construcción ser el que le da más soporte a la estructura del frente de todos que le permita al mismo tiempo diferenciarse en las cosas que en un futuro mediato imagina lo van a sepultar como una clara sucesión dentro del frente de todos y tal vez si la experiencia no sale del todo bien que él sea un emergente que pueda sobrevivir y ser competitivo electoralmente etcétera ahora todo eso tiene un límite el límite es si efectivamente esa discusión y esa amalgama y esa idea además a partir de lo que construya el 14 de noviembre y de ahí en más con la idea de un frente renovador reforzado y reforzando el frente de todos y buscando en los desiguales cierta homogeneidad para darle volumen y contenido al gobierno logra hacer lo eficaz que él imagina y si tiene espacio para seguir haciéndolo o le dicen bueno mira la Argentina requiere de una reversión de expectativas el gobierno necesita oxigenación necesita peso específico propio en el gabinete por lo tanto tenés que ser el jefe de gabinete que sería una demostración de una triple conducción comprometida plenamente en la gestión de los tres que armaron el frente de todos el presidente la vicepresidenta y el jefe de gabinete que ya no es el presidente de la cámara de diputados que es muy relevante que está en la unidad sino el que le daría a la gestión política del gobierno la posibilidad de establecer puentes con la oposición gestionar con los gobernadores a él le daría la posibilidad de ser el salvador entre comillas o el que reconvierta expectativas y por lo tanto ponga al gobierno una situación diferente a la que está hoy etcétera etcétera eso es viable él lo desmiente dice que no que en ningún caso para Alberto en el entorno dicen que eso sería demasiada entrega y dejar a Alberto en una situación mucho menos fortalecida de la que tiene hoy en el instituto patria dice bueno a esta altura sería claramente lo mejor todo esto porque además desconocen el liderazgo en la legislatura de gabinete de Santiago Cafiero Santiago Cafiero pasa a ser para Alberto lo que Marcos Peña significó para Macri y más allá de las comparaciones que siempre son tediosas etcétera no estoy hablando de comparaciones en términos humanos sino en términos políticos de lo que representa este jefe de gabinete para este presidente etcétera etcétera creo que es la que está sobrevolando todo el sistema político les pido disculpas por lo extenso pero esta es la lógica que me parece nos va a guiar en la toma de decisiones en las próximas 3-4 semanas y en particular con los dos números que uno observa todos los días efectivamente a esta altura que es la proyección de la pandemia que hoy está en su peor en su peor nivel porque hoy tiene casi 5.000 pacientes en unidades de terapia intensiva hecho histórico inédito récord y tristemente que nos pone en términos relativos como el país con más pacientes en unidades de terapia intensiva tenemos en el mundo y lo otro lo cual habla de la proyección hacia adelante y lo otro pese a que estamos entrando en el verano y lo otro es el número del dólar obviamente que es tan sensible como vísera la económica como decía Perón el bolsillo al argentino medio y que además pone precio en la economía y que como ustedes saben y los diarios reflejan y ustedes cuentan casi todos los días está obturando el acceso a bienes servicios etcétera y el desabastecimiento empieza a ser algo creciente y que empieza a ponerle límites también a cierta recuperación económica clarísimo Paulino clarísimo y como decís vos sí necesitaríamos un día que con mucho gusto lo tomaríamos para hablar nos quedó un montón afuera entre otras cosas lo que te dije al principio hablar de tu paso por los tres palos de Lanús que quería ser arquero ya otro día lo hablaremos te agradecemos muchísimo por este análisis por habernos atendido en esta mañana un abrazo gigante Paulino que estés muy bien un beso a los dos un abrazo un saludo a la distancia gran domingo y simplemente me decían Clemente era un arquero sin mano terminé donde tenía que terminar un abrazo abrazo Paulino Rodríguez politólogo periodista ustedes lo conocen lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios punto com AM 1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 Continuamos con Somos Pymes Radio queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento y para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y ahora te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pymes todos los días Charly así es querida Ale parte de tu pymes cada día vos sabés Ale que esta en esta pandemia las dos ruedas resultaron ganadoras en todo sentido las dos ruedas en el sentido de las bicicletas ya lo hablamos acá porque hubo como una explosión y la Argentina se está pareciendo más a esos países como Dinamarca Dinamarca Holanda sobre todo Holanda Amsterdam es como la ciudad de las bicicletas porque bueno hubo una explosión de ventas pero como dije ya lo hemos hablado de eso lo que sucede es que en motos también hay bastante demanda el problema de las motos es que no tiene tanta oferta por ahí como las bicicletas porque tienen mayores componentes importados eso se está complicando por varios motivos primero el dólar segundo que China también se vio afectada es la gran proveedora de partes para las motos y se vio sus plantas se vieron paralizadas porque el coronavirus fue antes allá llegó antes digamos y la otra es que me explicaban en la semana Jorge Ditita que es el presidente de la cámara de concesionarios de motos de la Argentina me explicaba claro durante tres meses de marzo a mayo nadie en la Argentina ninguno de la industria automotriz hizo un pedido porque no se sabía que iba a pasar fueron tres meses donde no se hizo un solo pedido y los pedidos tienen un delay de seis meses hasta que llegan entonces lo que sucede es que se encuentran con demanda pero él me dice recién vamos a tener todas las autopartes los insumos que necesitamos para fabricar las distintas motos en más o menos fines de noviembre diciembre porque los pedidos se empezaron a hacer en mayo así que en eso está la industria de la moto que al igual que los autos sale tiene entre un 30 y un 35% de integración nacional no es mucho pero han ido creciendo tenían mucho menos ¿no? se han hecho muchos planes para poder incentivarlo y entre otros planes que no justamente son para la integración nacional pero sí para darle un impulso más todavía a la a la venta el gobierno está a punto de lanzar mi circuito moto no sé si son motos reales me encantan las motos de hecho te voy a decir una cosa estaba pensando en estos últimos meses para poder movilizarme tranquila no tengo habilitado el sub de transporte público digo bueno quizás me compre una motito o algo pero mira me va a ser una buena noticia claro porque el gobierno lo estaba preparando Fernández lo presentó o lo prometió Alberto en septiembre pero se retrasó entonces está ahora al caer como se dice así que posiblemente la semana que viene tengamos noticias están ajustando el software porque se va a hacer a través de Banco Nación pueden mirar ahí en Google también pero les digo Banco Nación va a ser el que va a tramitar todos estos créditos son hasta 48 cuotas con tasas bastante bajas porque la financiación de las motos se hacía a tasas de hasta el 70% y estas van a ser 27,5% para clientes y 37,5% para no clientes no está mal siguen siendo altas pero bueno amigos motoqueros si quieren si están por comprarse una moto quizás sea el momento esperar a que salga esta opción del plan Mi Circuito Moto Ale si te parece si te parece nos vamos a ir y no en moto a nuestro próximo invitado que es Gabriel Hermida vamos a hablar con él de impuestos porque Gabriel es socio de impuestos en Auren Argentina ¿qué tal Gabriel? ¿cómo estás? ¿qué tal Charlie? ¿cómo estás? buen día Alejandra buen día buen día buen día bueno ¿qué temita? ¿no? los impuestos no te aburrís me parece no, no, no ¿qué es lo más preocupante en este momento? ¿qué es lo más preocupante Gabriel en este momento? porque la típica es preguntarte por el impuesto a la riqueza pero bueno se ha hablado mucho de eso todavía no terminó de definirse la letra chica pero ¿qué es lo que tus clientes más te preguntan por lo que más preocupados están? mira la verdad que los clientes están preocupados por dos cosas una por el país y otra por la presión tributaria ¿sí? la actividad está en baja desde que empezó la pandemia sigue igual por más que se hayan reactivado algunos sectores o por más que haya actividades esenciales que están funcionando pero la actividad digamos ha caído mucho producto obviamente de que si los consumidores no tienen plata en el bolsillo no consumen y ahí aparece algo que digamos para mí es una frase digamos de todos los días cuando uno le explica a los clientes qué es lo que pasa porque uno se transforma en definitiva en el mensajero ¿no? que es que realidad mata Excel y esto es así o sea vos en el Excel podés hacer todos los cálculos todo lo que vos quieras y te da fantástico y cuando esto lo llevas a la práctica después no te da ¿sí? entonces podés hacer proyectos podés hacer reformas parches lo que quieras pensando en que lo que vas a hacer es reactivar la economía y lo único que haces es seguir hundiéndolas y para esto hay muchísimos ejemplos estamos viendo cosas que realmente no ayudan a que esto digamos se enderece o avance le ponemos un montón de restricciones a las empresas las hacemos exportar con un dólar de 80 ¿sí? cuando tienen que comprar insumos afuera son mucho más caros cuando tienen que producir les resulta mucho más caro los costos laborales que tienen son increíbles comparados con cualquier otro país ya no del mundo sino de la región te enfrentás a situaciones como que países como Uruguay ahora está digamos acelerando la cosa Paraguay la semana que viene saca una ley para crear empresas como en Argentina había que eran las sociedades simplificadas para que los emprendedores arranquen hagan cosas acá las estamos matando la presión tributaria que va a venir para el año que viene para los contribuyentes va a ser mayor ¿por qué? porque le van a poner digamos deducciones que no van a estar totalmente actualizadas en función a la inflación se van a actualizar digamos por índices que no conllevan a la realidad con lo cual el impuesto a las ganancias para lo que son personas físicas o monotributistas va a ser mayor entonces estamos yendo para cualquier lado ¿sí? por eso cuando vos empezaste a hablar y dijiste es algo que me pareció muy racional ¿no? el impuesto a los altos patrimonios el aporte solidario o como querramos llamarlo eso no va solo eso va en relación al impuesto a los bienes personales al impuesto a las ganancias entonces al mismo tiempo estamos hablando de sacar un blanqueo ¿sí? el número 74.528 de este país para reactivar la construcción decime vos ¿qué contribuyente va a pensar en entrar en un nuevo blanqueo con dos condicionantes? el primer condicionante es que el último blanqueo le prometieron y teóricamente implementaron una reducción del impuesto a los bienes personales gradual vino el nuevo gobierno y ¿qué hizo? chau esto lo sacamos y ahora incrementamos el impuesto a los bienes personales pero por otro lado te están diciendo blanqueá si tenés dinero no declarado para reactivar la construcción ¿para qué voy a reactivar o mejor dicho ¿para qué voy a invertir en inmuebles si de vuelta voy a tener que pagar bienes personales el adicional impuesto a las ganancias o sea empiezo de vuelta en el circuito y con esto no estoy diciendo que no se blanquee en fondo que la economía no sea formal no, no, no muy por el contrario lo que estoy diciendo es que la economía sea seria por eso vuelvo a la frase que te dije al principio realidad mata Excel Sí, sí y te quiero preguntar Gabriel encima de todo eso siguen saliendo resoluciones o mayores controles porque ahora hay nuevas herramientas para fiscalizar maniobras de ilusión y evasión o sea y encima es más burocracia porque te hacen presentar más papeles y demás dando tu plan fiscal ¿no? algo así es explícalo vos que lo vas a saber mucho mejor Mirá acá hay un régimen de información o dos regímenes de información que ya existían uno que es el de precio de transferencia donde vos informás transacciones con empresas vinculadas o empresas en paraísos fiscales como se llaman o países no cooperantes y ahí le informás al fisco todas esas transacciones después hay otra resolución del fisco que te obliga a informar quién es el último controlante de una empresa en Argentina ¿sí? no otra empresa sino el último 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 una persona física ¿para qué? para buscar a ver si hay una cadena de sociedades y al final en vez de haber un señor extranjero hay un señor que es argentino ¿sí? y no quiso aparecer ahora acaban de sacar otra resolución que es la resolución general 4838 donde de vuelta yo creo que muy discrecionalmente por más que digan que no es que en Estados Unidos en España en Irlanda en otros países existe sí, existe es verdad no voy a decir que no es así ¿el fisco puede hacer eso? sí, el fisco puede hacer eso ¿es el momento para hacer eso? no, no es el momento para hacer eso ¿es la oportunidad para hacer eso? no, no es la oportunidad estamos en el medio de una pandemia ¿sí? donde las empresas se van a reorganizar no las argentinas solamente a nivel mundial se van a reorganizar entonces en esas reorganizaciones obviamente ¿qué va a ocurrir? en Argentina sobre todo va a haber empresas que van a tener que vender parte de sus negocios o van a empresas va a haber empresas que se van a tener que asociar con otras empresas con parte de sus negocios para seguir dando fuentes de trabajo para seguir pagando impuestos entonces si yo asesor impositivo de una compañía tengo que informar cualquier movimiento cualquier planificación cosa que no está clara en la resolución a nivel nacional o a nivel internacional y no lo hago voy a tener sanciones además tengo que decirle a mi cliente ah mirá yo no voy a informar esto porque no quiero porque no me corresponde porque no me parece tenés que informarlo vos si me quiero liberar de la responsabilidad no me voy a liberar de la responsabilidad y además voy a poner al contribuyente en un problema entonces vayamos a un caso muy sencillito muy muy sencillito como te decía una empresa tiene un quebranto en el impuesto a la renta o sea tiene pérdida y vende parte de su negocio y parte de ese quebranto lo tiene que poner en otra compañía nueva con una compañía que a lo mejor está ganando dinero muy raro pero pongamos que está ganando eso es una planificación para dejar de pagar impuestos en la que absorbe porque tiene ganancia no eso es una cuestión de negocios es una cuestión de realidad si no hago esa asociación con esa otra empresa tengo que cerrar tengo que dejar gente en la calle entonces claro arbitrariedad versus oportunidad versus claridad es impresionante hagamos las cosas bien todo si pero Carlos hay una cosa que es más preocupante todavía estás obligando a un asesor impositivo ¿si? a decirle a tu cliente te tengo que denunciar porque esto es en definitiva una denuncia porque esta planificación puede llegar a ser nociva puede ser elusiva puede ser una evasión o sea palabras muy difíciles y la empresa va a decir pero vos me estás diciendo esto bueno no entonces me voy a buscar a otro asesor y el otro asesor le va a decir lo mismo porque también va a tener un riesgo y lo único que estás haciendo es trabajando y tratando de optimizar porque de vuelta acá volvemos a algo que aprendí y que también enseño en la universidad dando clases a los alumnos que no podemos confundir ilusión con evasión ilusión es dentro de la ley aprovechar los huecos y planificar y organizar nadie me obliga la constitución no me obliga a pagar más impuestos de lo que corresponden evasión es otra cosa es un ardido es un engaño exacto en el medio de una pandemia por último te quería preguntar no quería terminar la charla sin preguntarte esto se viene el fin de la moratoria también decime el pulso de tus clientes cómo están con eso qué puede suceder la moratoria debería haber sido algo bueno justamente para paliar el problema de la baja de la actividad el problema de lo que es no haber podido pagar los impuestos a lo mejor para poder pagar los sueldos de los empleados pero tenés dos universos o tres te diría los monotributistas por un lado los pequeños contribuyentes por el otro y las grandes empresas por el otro hasta ahora aproximadamente entraron en la moratoria a refinanciar sus deudas o a pedir cuotas aproximadamente doscientas mil compañías todas pymes y monotributistas grandes empresas te diría que casi no hay porque de vuelta creo que lo charlamos la última vez que charlé con ustedes nos equivocamos de medio a medio o sea yo te digo te doy la posibilidad de regularizar cosas que no pudiste pagar por estar en el medio de una pandemia por situación financiera económica caída de activa lo que fuere ahora sí por 24 meses no podés ir dividiendo no podés hacer contado con líquidos no podés hacer esto no podés hacer lo otro entonces te quiero ayudar o te quiero terminar de hundir no claro por qué se están yendo tantas compañías de argentina estamos en pandemia por qué se están yendo tantas compañías de argentina y antes que alguien me refute lo que le digo hagamos un pequeño análisis del resto del mundo cuántas compañías se están yendo de los demás países te puedo nombrar dos o tres que se están yendo de américa latina no de argentina nada más pero de argentina se han ido más de 15 empresas 20 algunas no se fueron totalmente cambiaron su modelo de negocio en vez de producir ahora lo que hacen es importar y revender pero dejaron un montón de gente lamentablemente sin trabajo producto de qué de los errores que se vienen convirtiendo en los últimos 70 años queremos poner bueno en los últimos 70 años que se agravaron en los últimos 25 sí sí totalmente aparte de la carga tributaria que es algo que vos manejas muy bien fue fue tremendo como creció en ese tiempo que vos mencionabas en esas dos décadas poquito más Gabriel pero Charlie un último comentario para dejar una reflexión me parece muy importante nos llenamos la boca hablando de que el 70% de los generadores de empleo y los que mueven la economía son empresas pymes cuando digo pymes son pequeñas y medianas así las que estamos ayudando o las estamos hundiendo las estamos hundiendo entonces no nos podemos llenar la boca diciendo eso porque volvemos de vuelta al principio la realidad mata al Excel y en lo tributario más bien Gabriel nos quedamos con esa conclusión triste pero bueno es la realidad que se vive hoy en la Argentina Gabriel que tengas un buen domingo excelente comienzo de semana gracias por esta comunicación por favor gracias a ustedes y a su disposición como siempre fue Gabriel Hermida socio de impuestos en Auren Argentina lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sabor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de Alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta a www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación seguí cuidándote créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 1179 24 podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 somos Pymes Radio Comenzamos la segunda hora del programa y queremos decirte que si tenés una PYME te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera Garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresá a www.garantizar.com.ar y también te decimos ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan ingresas a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes somos parte de tu PYME todos los días Charly Así es querida Ale vamos ahora a ir a hablar con un hombre que bueno nos va a contar un poco los entretelones de la coalición gobernante porque él está allí dentro de ella vamos a hablar con José Ignacio de Mendiguren el Vasco de Mendiguren que es diputado nacional y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior PICE ¿Cómo estás Vasco? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo andan ahí adentro de esta coalición gobernante como la nombré? Bueno parece una coalición lo positivo lo rico es que se que se nutre de las ideas que ayudan mucho más lo que estamos teniendo ¿no? Así que contento de no tener los problemas que la Argentina tiene que el mundo tiene pero viéndola digo en una forma desde la salud desde la economía desde el crédito ¿eh? y todo esto pensando en lo que es la pospandemia o lo que es la posvacuna ¿no? no es que solamente hay que atender el día a día que es fundamental sino tener claro el rumbo que nosotros visualizamos para la salida de esta situación ¿y cuál es ese rumbo vasco? ¿qué es lo que se está pensando? bueno primero bueno sobre la crisis mundial es poco lo que uno puede hacer ¿no? estás acudiendo a una crisis donde es decir en dos meses llegó a 160 países antes una pandemia tardaba años en prologarse por el mundo estás ante una crisis donde caen estrepitosamente los PBI de España de Francia de Italia de Alemania de Estados Unidos en cifras que nunca se vieron estás acudiendo a una crisis mundial donde los déficits fiscales de los países que te acabo de nombrar precisamente para que no cause mayores daños de caída del PBI están aplicando medidas procíclicas precisamente para darle prioridad al equilibrio fiscal para que no se caigan las empresas bueno esto es muy grave muy grave para el mundo ni que hablar para la Argentina cuando vos sabés que el mundo entró a esta crisis pero estos países que yo te hablo pero entraron fuertes entraron con economías robustas entraron con reservas entraron con niveles de pobreza e indigencia casi inexistentes se entraron con un auto en buenas condiciones como digo yo a Argentina le tocó entrar a esta crisis como decíamos con un Renault 4L lo digo siempre fundido picado con gomas lisas y sin frenos correcto entonces hay que tenerlo en cuenta porque hoy yo veo hay toda una campaña para todavía desalentarnos más a las pymes donde quieren hacernos ver como que es un problema de la Argentina y te quieren además comparar la performance de estos países con la de la Argentina entonces esto creo que es una mala intención que lo único que hace es deprimir más a una sociedad a un conjunto pymes que lo que necesita hoy es tener más fuerza que nunca para pasar esta situación mira yo como pymes textil mira que hace 40 años que estoy en la industria que hace 40 que estoy en la gremial empresaria y nunca nunca hemos asistido a un salvataje a un auxilio tan grande del sector público sobre el sector privado para que no nos terminemos de caer los días decían Avellaneda que pedíamos nosotros las pymes tengamos memoria al gobierno anterior y que veía que nos se caían 40 50 pymes por día y lo que nos decían es que ese era el rumbo que no podía modificarse muy bien y que le pedíamos le pedíamos por favor bajen la tasa de interés esta es es pornográfica esta tasa que le pedíamos le pedíamos que nos alivien la mochila de las deudas fiscales porque no solamente no podíamos pagar los impuestos sino que además nos embargaban las cuentas la FIP en el banco le pedíamos bajar cargas patronales le pedíamos tiempo para pagar esas deudas le pedíamos administración del comercio exterior porque lo poco que se vendía era importado le pedíamos todas aquellas cosas que hoy se fueron dando es más nunca se nos hubiese ocurrido pedir que nos ayuden a pagar los salarios bueno estamos en esta crisis no cabe duda crisis dificilísima crisis que recién se va a salir cuando vuelva la actividad económica pero en el mientras tanto día a día bueno un gobierno que todo el mundo sabe que no tenía capacidad para aplicar políticas públicas tuvo que salir en dos meses a rescatar la salud a rescatarnos a nosotros a las pymes a rescatar a los monotributistas a rescatar a los autónomos a rescatar a nueve millones de personas que no tenían nada en créditos productivos cuando yo llegué al banco la tasa de un banco de inversión como es el vice en dólares estaba el 15% 15% cuando en el mundo es cero la tasa nosotros nosotros hoy estamos anunciando la línea de prefinanciación de exportaciones para las pymes al 4 la tasa en pesos estaba entre el 85 y el 90% hoy la tenemos en el 24% y en el caso de la línea que estamos anunciando por dos años con esa tasa fija entonces la tasa de interés la demolimos en materia de tasas o subsidio a la tasa para la inversión productiva llegamos a dos puntos del producto 350 mil millones de pesos después hemos garantizado cuando recién empezó la pandemia a las pymes para que los bancos le puedan prestar hasta un salario una nómina salarial que los bancos después no cumplieron es verdad hemos ya otorgado créditos perdón créditos fondos para pagar los sueldos en 350 mil empresas que incluyen 2 millones 600 mil trabajadores yo les pregunto tuvimos crisis graves en la Argentina también como el 2002 fue la ministra la producción en ese momento pero nunca nunca llegamos a tanto auxilio porque esta decisión política que es lo que encierra es lo que define que el gobierno ha jugado y por supuesto lo va a seguir haciendo para que este conjunto de pymes que hay que ayudarlas no porque son débiles porque son la célula del arranque de cualquier proceso de recuperación en la Argentina y ahí está la decisión política después podemos llegar tarde podemos a lo mejor no coordinar bien todo lo que vos quieras pero la decisión política no fue inmolarse en el altar de superávit fiscal y seguimos la tendencia mundial de priorizar a la ayuda de la pequeña y mediana empresa porque aparte lo tenemos claro tenemos claro que en la recuperación nada se construye sobre un cementerio de empresa perdón te escucho si no no está perfecto está perfecto si la ayuda ha llegado hay no eso nadie lo niega el tema es que hay algunas otras cosas que parecieran no andar bien digamos una vez que puedan empezar a funcionar como por ejemplo la suma de más impuestos las complicaciones burocráticas o sea no las vamos a enumerar todas pero hay cosas que le van a ser difícil o le van a complicar el funcionamiento a las pymes después son distintas son empresas más grandes las que se están yendo pero de hecho te quería preguntar también las empresas se están yendo de la Argentina a ver primero no dejemos pasar tan rápido por alto bueno es cierto están dando están dando están dando pero no lo que yo te acabo de decir de lo que es lo que se está dando es inédito en la Argentina porque yo lo que escucho sinceramente yo soy pymes todo el día me levanto soy textil tuve los shoppings cerrados no le podía vender a ninguna de las marcas o los locales que tenemos en los shoppings ¿sabes cómo estoy? ¿querés que te cuente? ¿querés que te cuente que la mitad de la temporada que pasó teníamos todos los cheques dados porque íbamos a empezar a recuperar a partir de marzo y nos cae esta crisis que la colección de invierno nos la tuvimos que comer con manteca y queso y teníamos que levantar los cheques mirá si conoceré la crisis que tenemos y desde ahí te digo que no obstante y me fue muy mal y tengo que levantar todos esos cheques vi que del otro lado no había un tipo que me miraba como hacía Pancho Cabrera y me decía bueno vasco importá bueno vos estás en un sector que en el futuro no es viable ¿no? y se están fundiendo le voy a decir las pymes bueno ese es el camino no hay otro rubro yo hoy encontré una actitud totalmente distinta así que perdóname no lo dejo pasar tan rápido dice bueno esto está muy bien pero ahora vamos por más oh no reconozcamos esto porque si no nos vamos a equivocar ahora vamos por más por supuesto que siempre por supuesto que lo que te dije fue que si no se vuelve a crecer todo el resto es oxígeno que te doy para que no te mueras ¿eh? pero bueno también te pusimos el ahora 12 te volvimos a dar posibilidad de financiamiento con tres meses de gracia es decir no solamente te traté de salvar en la producción sino que te te ayudé en la demanda bueno muy bien decisión política para mí es la correcta a esta magnitud de la crisis va a haber que seguir avanzando va a haber que seguir avanzando en todo lo que siempre reclamamos siempre no es novedoso de ahora ¿eh? en cómo vamos a poder bajar la presión tributaria en cómo vamos ahora vos te acordás cuando pedíamos que las tarifas no las podíamos pagar nos cortaban la luz pedíamos que por lo menos nos den un plazo a recuperarnos hoy te escuchamos no te aumentamos las tarifas y además te decimos que te puedes tomar unos meses para pagarlo lo mismo que los créditos que yo escucho a la oposición que gusta todos los días marcar lo que falta hacernos creer que esta crisis es culpa nuestra que pasa en la Argentina ¿para qué? para que yo no me levante todos los días con ganas de seguir trabajando y esto es muy peligroso en buscar el desánimo hoy de las pymes ya sabemos lo que están pasando pero vos tenés que mostrarle el camino yo cierro los ojos como te dije y me gustaría este diálogo con Cabrera en frente bueno entonces no pasemos por alto tan rápido esto es otra cosa ahora vamos a los problemas que van a seguir subsistiendo siempre hay ritmos y prioridades se te quemaba fuego la casa primero la apagaste después discutí si los mantienen son colorados o azules primero tratá de que la casa siga en pie porque si no no hay posibilidad de hablar de lo otro ¿me comprende? bueno la presión tributaria es clarísima hoy la Argentina tiene la presión tributaria de las más altas de la región y con el mayor déficit fiscal de la región entonces estás en un callejón muy difícil a mi entender por eso te quiero decir pero no es poca cosa cuando yo te bajo la tasa de interés del 80 al 24 cuando yo te permito que las tarifas no te aumenten y que encima puedas tomarte un crédito para pagarlo cuando yo te permito que la moratoria de impuestos que debías la pagues a 120 meses y con un periodo también te estoy bajando la presión te estoy bajando la presión sobre los costos ahora vamos a la presión tributaria nominal en la que vos querés el país salida de la crisis vuelva a estar en el 20 22% del producto no al 30 y pico como la dejó el gobierno anterior que venía con el equilibrio fiscal como bandera me dejaste con déficit de récord deuda récord caída de nivel récord entonces por favor tengámonos un poquito de paciencia no equivoquemos el rumbo porque en esta crisis yo escucho a los agoreros de la desgracia que me vuelven a plantear todo lo que ya escuchaste en la Argentina que nos fundió y aparte me lo dicen los mismos que nos fundieron pero bueno primero es esto yo sé que cuando vos tenés que mañana pagar la quincena ahora yo nunca vi pagar la quincena y recibir un cheque y depositar en las cuentas parte de los sueldos la verdad pero bueno vamos a seguir avanzando te quiero preguntar algo de política pero breve antes te pregunto de algo ineludible en la Argentina que es el tema dólar el dólar rozó casi ya los 200 pesos está ahí está por pasar esa franja vos sos un hombre que sabés manejarte has pasado miles de estos de estos temas que como como lo ves que pensás que se puede hacer desde el gobierno como no bueno primero como lo veo una enorme preocupación una brecha de esa naturaleza no se resiste nunca yo te voy a contar una experiencia personal yo fui el primer ministro fui el primer ministro en la producción de la historia argentina a nivel nacional me tocó hacernos cargo de la explosión de la convertibilidad donde todo se rompió los contratos por la convertibilidad la dolarización 18 monedas circulaban había decretado el peor default de la historia de la humanidad 100 mil millones de dólares muy bien el dólar técnico de salida de esa crisis porque la crisis parte fue del brutal retraso cambiado era 1.40 más 0 muy bien ante toda una sociedad y un periodismo yo llamaba bélico que nos volvía locos todos los días y que el señor Broda decía una buena noticia es el dólar a 10 una mala noticia el dólar es a 30 donde los juzgados mandaban a los oficiales de justicia abrir la caja de seguridad de los bancos con soplete toda esa crisis esa inestabilidad de la explosión de la crisis hizo que no se fuera a 4 a 4 tenía razón ninguna técnicamente era 1.40 más 0 pero que pasó la crisis ese fomentar la inestabilidad y las malas noticias bueno cuánto valía un dólar lo mismo que un bote al lado del Titanic cualquier cosa daba por un dólar que pasó cuando nosotros después de 3 meses empezamos a estabilizar la economía el dólar de 4 volvió a 2.30 ¿entendés? y cómo y qué pasó 2-3 años después cuando la corte tuvo que dictaminar sobre la pesificación ¿sabes qué dijo? que era abstracto 4 años después ¿por qué? porque el precio del dólar del 2002 de 1.40 intentan hacer era lo que vos le habías reconocido a los ahorristas más la tasa de interés daba 3 pesos con 10 exactamente al octavo el dólar en ese momento conclusión que te quiero decir ahora mucho hoy el dólar te lo digo como textil cómodo es un dólar que además está un 13% promedio por arriba de los últimos 10 años no podemos decir que 83 ahí nos olvidamos el gobierno anterior hace 10 meses con un deporte presentado porque yo tengo que hacerte cargo de esos parros se va un poco Vasco no sé si te estás alejando del teléfono a ver ahora me escuchan escuchaste ahora bueno te dejó con un stock de LELAC de LELIC con lo que llamo un déficit cuasi fiscal imposible de manejar y bueno todo el mundo sabe que no tenés reservas que tenés déudas que pagar afuera en este clima todos los días de tragedia bueno el valor del dólar se aleja totalmente de la realidad de ese dólar económico así que bueno yo creo que acá hace falta para mí lo dije siempre un acuerdo político que entiendan que esto no es un problema del gobierno es un problema del país y te cuento la otra experiencia en esa crisis tan terminal del 2001 2002 la alianza había sido la responsable esa te había traído a esa explosión ahora ¿qué hizo el radicalismo? ¿se fue a la casa a tirar piedras? ¿o a Alfonsín? había un líder un líder de la talla de Alfonsín junto con Dualde se juntaron en una mesa dijeron esto lo tenemos que sacar juntos llamaron al diálogo argentino puso tres ministros también el radicalismo en el gabinete y eso pudo serenar a la economía el fondo monetario no nos prestó un peso peor se llevó ocho mil el año 2002 y ¿sabes qué hizo? blindó a Brasil le dio treinta mil millones de dólares a Brasil le dio tres mil al Uruguay porque a nosotros nos daba por explotados y no quería que la onda expansiva llegara a estos países y Argentina no necesitó de esa plata es más pagó ocho mil y pudo salir porque calmaba la locura de la explosión de la salida lo que se logró con ese acuerdo político que fuera negocio producir de vuelta en la Argentina entonces que hicieron todo este emprendedurismo extraordinario que Argentina tiene con el desatesoramiento de los mismos argentinos permitió que Argentina el mismo año 2002 generara 16 mil 500 millones de dólares de superávit comercial eso estabilizó las variables económicas y permitió que Dualde y Alfonsín le entregaran aquí en el 2013 un país en paz votando creciendo al 7% con 3% de inflación superávit le dejó 5 ministros 38 secretarios de estado y de la peor crisis que acordábamos hasta ahí iniciamos el periodo de crecimiento industrial se acuerdan todas nuestras pymes más prolongado y sustentable de los últimos 30 años y con 3 con 3 pilares que fueron el tipo de cambio competitivo la baja inflación y los superávit gemelos después lo fuimos perdiendo pero mientras los mantuvimos las pymes crecimos crecimos con desendeudamiento el país acumulaba reservas le cancelaba al fondo monetario 10 mil millones y no es por la soja de 600 el precio de la soja llega a fin del 2004 ¿qué quiere decir? que la Argentina ante los acuerdos políticos que den tranquilidad generando negocio de vuelta tiene una capacidad de reacción gracias a todo este emprendedurismo de la industria del campo de los servicios de esas pymes que existen sacaron a la Argentina de esa crisis Vasco nos quedan dos minutitos pero te quiero preguntar no quiero dejar de preguntarte por la parte política ¿qué vislumbrás para las elecciones de medio término? ¿y qué se puede proyectar para 2023? la verdad que pensar en las elecciones hoy para mí galáctico yo creo que hoy el día a día me ocupa y eso y si vos te ocupas bien del día a día entonces después vas a poder proyectar hoy ¿qué sabés? ¿vos conocés alguna propuesta de la oposición? una sola decime además de una una yo digo los colgados y los pulgares no se les cae una idea no es que te dicen no mira emitamos menos tratemos de fomentar el comercio exterior a saber esto 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 y esto no sigue en la agenda mediática de que si va no sé qué dice si el otro no tiene una idea entonces ¿por qué no imitamos en aquella grandeza política de un radicalismo que se hizo cargo de lo que había generado pero se sentó a trabajar juntos para dar confianza no solamente al exterior sino a los argentinos que todos los días estamos sufriendo muchísimo y no vos como político lo que no podés hacer es llenarme la cabeza si no me traes una propuesta todos los días querés que bajes los brazos ¿cuál es tu objetivo? que cuanto peor mejor entonces yo soy optimista que si estos pasos se dan con el desatesoramiento de los argentinos Argentina es acreedora del mundo pasa que con la inestabilidad que generó exportando el ahorro de los argentinos e importando deuda llegamos a esto pero esos argentinos todavía viven acá mandan los chicos al colegio acá y donde le des otra vez ese horizonte de poder producir no te quepa duda que el financiamiento para ese arranque va a estar bien Vasco te agradecemos muchísimo un gusto hablar con vos siempre un abrazo grande buen domingo buen domingo te agradezco yo hasta luego fue José Ignacio de Mendiguren el Vasco de Mendiguren es diputado nacional y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior vice lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comagüe por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta a www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde que se me hizo Me tengo que apurar porque si no, no llego no llego no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni Continuamos en la recta final ya estamos ingresando en este programa queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita Garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento y para más información podés ingresar a www.garantizar.com.ar y también te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días y ahora Charly queremos agradecerle enormemente a un equipo de médicos que han estado trabajando y cuidando la salud del papá de uno de nuestros compañeros el papá de Cristian que es nuestro productor coordinador estuvieron cuidando a Humberto Dátola que por cierto ayer cumplió años y también le vamos a mandar un beso porque seguro nos está escuchando pero un equipazo unos médicos que queremos agradecerles al doctor Arrastia directivo de OBSVA queremos agradecerle al doctor Daniel Sivano jefe de la unidad coronaria del sanatorio Méndez al doctor Eduardo Rodríguez jefe de la unidad de terapia intensiva del sanatorio Méndez al doctor Claudio Plaza jefe de piso de terapia intensiva al doctor Alejandro Gursul cardiólogo y un saludo muy muy efectuoso al doctor Alberto Maranía han estado cuidando la salud de Humberto Dátola así que les queremos agradecer a todos ellos y a todos los médicos en verdad que nos vienen cuidando tanto ¿no? Muy bien un agradecimiento a ellos y a todos como vos decís y un abrazo gigante a Humberto Dátola por su cumpleaños así que muy contentos de que ya esté mejor ¿no? el padre de nuestro querido Cristian Dátola vamos a ir Ale ahora a nuestro último invitado del día vamos a hablar con Rodrigo Hermida director regional para Latinoamérica de Thomson Reuters ¿qué tal Rodrigo? ¿cómo estás? ¿cómo estás Carlos? muchísimo gusto muchas gracias a vos y a la producción por invitarme hoy al programa bueno bueno un gusto hablar con vos Rodrigo ¿qué están observando desde el negocio de Thomson Reuters? ¿qué nos podés contar? bueno creo que lo que estamos observando claramente es imposible no relacionarlo con el coronavirus ¿no? y con la situación generalizada que tal vez lo que podemos ver es que para bien o para mal pese a todas las consecuencias negativas que está teniendo esta enfermedad y esta pandemia lo que vimos es que se transformó en el precursor de transformación tecnológica y digital más importante de las últimas décadas ¿no? tal vez acelerando tres o cuatro veces lo que hubiera sido una velocidad de adopción normal claramente bueno no se sabe cómo va a evolucionar el virus qué va a pasar con la fase de la cuarentena cuándo estará la vacuna pero sin embargo sí lo que vemos y sabemos a ciencia cierta es que la transformación digital y cómo lo están adoptando las empresas algunas por decisión propia otras tal vez un poco forzadas como decía al principio llegó definitivamente para quedarse bien y en ese sentido ¿ves que fue homogéneo? ¿algunas se están quedando atrás? creo que hay un mix Carlos si te puedo hacer absolutamente transparente creo que el denominador común especialmente cuando hablamos de pymes es que al no tener el expertise necesario ni contar con las personas idóneas a veces dentro de la compañía porque claramente su core y su corazón de negocio va por otro lado tal vez no saben dónde comenzar con este proceso de transformación o piensan que es algo que tal vez está únicamente destinado a grandes empresas y la verdad que ese es un mito difícil de romper tal vez cuesta en un comienzo ver el beneficio de una inversión o de pensarlo como una expansión de la vida útil de la empresa y tal vez pensarlo como un costo muy hundido de corto plazo y no pensarlo en el largo plazo en ese sentido si lo que se ve volviendo a tu pregunta es que no es homogéneo creo que hay empresas que tal vez están en un proceso un poco más maduro en este sentido que están avanzando bastante más rápido más velozmente de la mano de lo que requiere hoy el mercado y ellas claramente están sacando una ventaja sobre el resto hay otras que están dando sus primeros pasos y animándose y por tercer tercer grupo hay otro grupo que tal vez está un poquito más atado a la tradicionalidad ¿no? de una pyme especialmente familiar donde tal vez todavía tenemos una presencia de un fundador muy fuerte que tal vez esos procesos lleven un proceso madurativo un poquitito más largo ¿no? Bien y bueno a ustedes por la especialidad ¿qué es lo que más le consultan o cuáles son las preguntas más recurrentes? Sí creo que lo primero que se viene viendo en cuanto a tendencias y por qué justamente las empresas están enfocadas a la transformación tecnológica tanto de Thomson Reuters o en líneas generales ¿no? Creo que el primer tema en cuanto a urgencia tiene que ver por la presión por la competitividad y los costos creo que hoy muchas pymes estuvieron muchísimo tiempo cerradas sin poder producir sin poder abrir con algunas presiones tal vez para no poder reducir costos y algunas otras cuestiones que todos sabemos de económico-políticas que hacen que las pymes tengan que mirar con mucho más recelo aún sus costos y la forma de volverse más eficiente pero después creo que hay otras dos tendencias que también están emergiendo con igual fuerza la primera es el trabajo remoto trabajo remoto desde varias perspectivas ¿no? primero que nada hoy el trabajo remoto forzado porque tal vez obviamente gestionar una una empresa y áreas que tal vez no tengan producción puramente dicha que los obliga a estar físicamente en la empresa creo que el trabajo remoto para todo el resto de las áreas hoy es una obligatoriedad pero también cuando lo pensamos un poquito más a mediano y largo plazo sin dudas va a ser una nueva norma para atraer talento retener nuevas tecnologías nuevas generaciones y después el otro punto es el comercio electrónico ¿no? todo lo hemos visto tal vez con las plataformas de e-commerce más conocidas de mercado pero hoy lo que estamos viendo es que una transformación digital un salto a un mercado que tal vez la PyME no lo tenía como primordial hace que pueda abrir fronteras romper barreras físicas generar nuevos mercados para ofrecer sus productos y nuevas fuentes de ingresos si recapitulamos creo que esos tres son los puntos bastante más fuertes ¿no? trabajo remoto comercio electrónico y la presión por la competitividad de los costos bien y por último Rodrigo vos manejas Latinoamérica ¿no? ¿qué diferencias notás si es que hay alguna muy sensible entre lo que es la Argentina en esta temática y el resto de los países de la región? es una muy buena pregunta Carlos yo creo que hay cosas comunes que se están viendo en casi todos los países digamos ¿no? lo que estamos viendo con respecto a estos tres temas que te decía anteriormente se está viendo el otro que se está viendo muy profundamente tiene que ver con poder conocer la opinión y el feedback de los clientes de primera mano hoy todo esto hace que cualquier empresa realice una acción e inmediatamente pueda saber qué piensan los clientes sabemos a ciencia cierta también que una empresa que no escucha a sus clientes está definitivamente destinada al fracaso en cuanto a diferencias más marcadas yo creo que tienen que ver mucho por cómo están transitando los distintos países la situación en particular ¿qué quiero decir con esto? tal vez en un país como Uruguay se siente un poco menos la recesión porque está un poco más abierto la economía sigue moviéndose de otra manera en un país como Chile por ejemplo esta recesión se suma a todo lo que sabemos que pasó hace un año atrás con la revuelta política todas las movilizaciones que tuvieron el estallido social hace que tal vez esté un poco más resentido y después por ejemplo no sé Brasil por citarte otro ejemplo creo que tiene una economía propia tan fuerte y tan grande que está obligada a seguirse moviendo independientemente de la situación que estamos viviendo por esta pandemia ¿no? bien bueno Bárbaro nos has dado un repaso de primera mano Rodrigo muchísimas gracias por la comunicación muy interesante por favor Carlos muchísimas gracias a vos y también a la producción de Somos Pymes por invitarme un abrazo grande fue Rodrigo Hermida director regional para Latinoamérica de Thomson Reuters Lo escuchaste en Somos Pymes Radio Lo revivís en SomosPymes.com El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comagüe por 780 pesos Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina Nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más Probalo gratis durante 90 días Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consulta www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni Continuamos con Somos Pymes Radio y antes de ir a la próxima sección vamos a recordar que pueden ingresar a somospymes.com.ar durante toda la semana para revivir las entrevistas que venimos haciendo en cada uno de los programas Ahora sí Charlie es momento de ir a la historia del Cóndor Manzoni Ya mismo vamos a viajar te voy a llevar a Maguncia que hoy es Alemania pero en el momento en que comienza esta historia pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico Así en 1398 nació nuestro personaje de hoy Johannes Gutenberg Su padre era un comerciante que había cambiado su apellido original que era Glenfeich para huir de los acreedores y su madre era hija de un tendero aunque era un gran conocedor del arte de la fundición del oro Gutenberg debió ganarse la vida como herrero para el obispado de su ciudad estudió en la universidad de Erfurt pero no se conoce nada más de él hasta que en 1434 aparece como platero en Estrasburgo Francia cinco años más tarde hizo un contrato con tres tipejos para fabricar espejos para los peregrinos espejos de metal en esa época pero eso terminó mal porque lo acusaron de robo de metales y le hicieron un proceso en cuyo expediente aparecieron tres palabras tres palabras claves de algo que ya rondaba en su mente prensa formas e impresión volvió a Maguncia y se asoció con un financista que le prestó dinero para enfrascarse en algo que lo tenía obsesionado mejorar la forma en que se imprimía ya que en esos tiempos imprimir un libro era prácticamente un milagro apostó todo a una nueva técnica que según él podía hacer varias copias en la mitad del tiempo y con mejor calidad que lo que se hacía en ese tiempo fundió en metal cada una de las letras del alfabeto por separado e ideó un sistema para ponerlas una a continuación de otras y sujetarlas esas letras Ale combinadas fueron palabras y esas palabras fueron páginas fue así como creó lo que lo haría pasar a la historia los tipos móviles que agilizaron la impresión y cambiaron el mundo para siempre en 1455 imprimió la biblia latina y concretó un tiraje récord de 120 ejemplares de los que solo sobreviven hoy 46 en los siguientes años Guttemann imprimió miles de obras y su invento se esparció por todo el mundo aquel hijo de un comerciante que había cambiado su apellido para huir de los acreedores era ahora el inventor del siglo y me animo a decir del milenio había cambiado al mundo para siempre y tenía en sus manos la gallina de los huevos de oro estaba en su mejor momento tocando el cielo con los tipos móviles pero siempre hay un pincelazo que te mancha la página cuando la tenés terminada te tira toda la tinta encima y te voy a contar pese a su genialidad Gutenberg era un hombre pobre además su propio invento había abaratado un montón el precio de los libros por lo cual ser impresor paradójicamente ya no era tan rentable entonces para montar su propia imprenta en la que trabajaba sin descanso con los tipos móviles a los que llamaba mis 26 soldaditos de plomo debió endeudarse más allá de lo que podía devolver con sus ganancias se enterró tanto que cuando el último de sus prestamistas usurarios se negó a ampliarle el crédito terminó demandado por Moroso perdió su imprenta perdió todo su material y perdió todas las biblias que ya tenía impresas se sumió en la total oscuridad quedó en la calle y sin una moneda hasta que finalmente el 3 de febrero de 1468 mientras miles se llenaban de dinero con su invento Johannes Gutenberg murió en la misma ciudad que lo había visto nacer Maguncia se terminó así la vida del hombre que cambió al mundo para siempre además de trágica injusta también pobre y habría hubo en algún momento algún personaje similar allá en Seré conociste a alguien en Seré hubo no hubo imprenta pero estaba el tero aranda al tero aranda le decían lápiz hueco Ale ¿por qué? porque no tenía ninguna mina no tenía sí no tenía tampoco una imprenta pero era como si la tuviera mirá porque tenía un primo lejano en América a 25 kilómetros camino de tierra de Seré que era dueño de la publicación Excelsior vos imaginate la publicación en América era como la imprenta de Gutenberg así que él el tero se dedicaba a tomar pedidos en Seré y a llevarlos para que los imprimieran en la ciudad vecina de carácter osco con una joroba tipo dromedario y anteojos desproporcionados para su diminuta cara llevaba a imprimir a América noticias locales estampitas de bautismo y comunión participaciones de casamiento Ale y afiches de propaganda vivía solo como loco malo en una casa oscura húmeda y repleta de papeles de todo tipo desarrollaba su actividad en un Seré de los años 60 mal llevado como garrafa bajo el brazo no daba mucha charla cuando le llevabas un encargo asentía con la cabeza y se volvía a ensimimar en sus papeles sobre sus carpetillas y sobres cuando le decían buen día don Aranda siempre respondía igual decía buen día será para usted y señalaba una bandejita donde había que dejarle el pedido si era tremendo resulta que entre las cosas que le daban para imprimir estaban los famosos afiches en blanco y negro que anunciaban la fecha de los espectáculos en esa época estaba de moda lo que se conocía como las embajadas musicales Ale que eran grandes shows que hacían artistas músicos famosos que llegaban desde Buenos Aires y entre los que se contaban por ejemplo Julio Sosa Juan Darienzo Armando Pontier no sabía lo que era eso esos tipejos llegaban a Seré en un momento dado porque eran embajadas efímeras era un acontecimiento que atraía gente de otros pueblos también cuestión que la comisión directiva del Club Los Once que organizaba esto para armar unos pesos y traer jugadores le encargó a Altero que hiciera los afiches para promocionar el gran evento en los pueblos vecinos para Seré no hacía falta porque en Seré con la propaladora ya anunciabas a todos todos contentos estaban que iban a tener los afiches ya directamente Altero le encargaban que los repartiera por los pueblos vecinos todo bien hasta que el domingo anterior a la fecha en que se hacía el espectáculo verdaderamente empezó a llegar gente de Cuenca Tejedor Curarú Grisdale de muchos otros pueblos hasta en Micro llegaban inundaron Seré pero el espectáculo era una semana después claro llegaron el 18 y el espectáculo era el 25 por ejemplo que había pasado el Tero había puesto mal el día en los afiches los había mandado directo a los otros pueblos y había desorientado a todos los querían matar no solamente los del Cluros 11 sino también todos los que se habían hecho el viaje de gusto para llegar a un Seré en el que si no llegaban esas embajadas tenías que buscar un palo de lo aburrido que era así que imagínate pese a todo eso le seguían dando las cosas para imprimir porque él tenía línea directa con el primo en América entonces seguía estando involucrado así que un día llegó el viejo Ventura Ale hombre muy respetado del pueblo al que se le estaba por casar su única hija Mercedes Mercedita que habían dado de novio como 10 años con Horacio de Lía el novio de toda la vida pero que había cortado hacía un tiempo y ahora se casaba con otro con el que hacía poco que andaba que se llamaba Ricardo Toledo vos viste que pasan esas cosas Ale andás mucho tiempo con alguien después cortás y el que viene es como es como la tanza cuando estás pescando ese arrastra así que chau a casarse con Ricardo Toledo listo pero hacía muy poquito que andaba cuestión que Don Ventura le pidió al Tero que le hiciera imprimir las participaciones para el casorio porque lo habían encomendado a él y el Tero como hacía con todo le tomó el pedido y lo despachó rápido nomás y dijo ya va yo se las hago no se me hagan problema hizo hacer las participaciones se las entregó a Don Ventura al padre y la novia que como estaba medio cerquita del casamiento ya del casorio salió a repartirla un poco entre entusiasmado contento y acelerado porque faltaba poco las empezó a repartir y al otro día Ale en el pueblo nadie entendía nada y empezaron a llegar comentarios de que Mercedita había agarrado otra vez el surqui a patada pero esta chica va y viene y qué cosa y hasta a ella también le hacían comentarios y en medio la miraban como extrañada claro qué había pasado y lo que pasa que el Tero como era en sí misma él se había quedado con que el novio era Horacio de Lía y en las participaciones puso invitan a usted claro la familia Ventura y la familia de Lía invita a Horacio al enlace de Mercedes Ventura con Horacio de Lía puso al novio al otro novio porque él claro como él estaba encerrado él decía no yo puse la que ya sabía el viejo no mercedita le agarró un ataque de nervios se tuvo que suspender el casorio posponer porque ya no había tiempo para hacer nuevas participaciones así que se pospuso el viejo Ventura fue enojadísimo a buscarlo al Tero y el Tero así como era ¿sabés qué le dijo? ¿qué? ¿qué me viene a decir a mí? ¿qué culpa tengo yo si andan cambiando de novio a cada rato a los locos? no era una cosa bárbara pero veá casi lo mató a trompada al viejo Ventura le tiró todos los papeles pero eso no fue lo peor para el Tero lo peor fue que a partir de ese día ya no le dijeron más ni Tero ni Lápiz Hueco ¿y cómo le dijeron? pata y lana chambón ¿por qué? porque se le armó lío con el novio un desastre todo un desastre todo fue tremendo la mandó cambiada las participaciones vos sabés lo que era seré es una cosa tremenda bueno Charlie si te parece vamos a despedir a todo nuestro equipo le agradecemos a la producción general dato a la producciones a Janina Salvador Rodrigo Porto parte del equipo de producción en la producción ejecutiva Rodrigo Cataño en la operación técnica Gerardo Subirana mi nombre es Alejandra Dirázar quien conduce este programa el señor Carlos Manzano muchas gracias Ale querida te digo hasta el domingo que viene y a ustedes queridos oyentes también hasta el domingo que viene con Somos Pymes Radio que tengan un excelente comienzo de semana con Somos Pymes Radio